Un saludo para mi compa, Leo Miranda y su linda familia, o la guacha, para que les zapateen, Bricella y Natalie, y prepara las cervezas, Esteban. Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar, Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal, Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar, Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal, Siempre traigo en el alma, a ese bonito lugar, Que viva tierra caliente, Cuyuca de Catalán, Cuyuca de Catalán, Ay, ay, ay. Por más que salten y brinquen con guerreres, No han de poder, porque guerrero es valiente, Y se saben defender, por más que salten y brinquen con guerreres, No han de poder, porque guerrero es valiente, Y se saben defender, siempre traigo en el alma, A ese bonito lugar, Que viva tierra caliente, Cuyuca de Catalán, Cuyuca de Catalán, Ay, ay, ay. Y nos vamos hasta Denver, Colorado, Cora, Primo, Noé, Baena, Y arriba, Renzo, El Frenito, Y son todos guerreros. ¡Guerrero! Y son todos guerreros. Y sin, vale, Fista, Noé, Tenzong, Y arregle, Clédico. Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Y al llegar a Chifacinco que es la mera capitán Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Y al llegar a Chifacinco que es la mera capitán Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Cuyuca de Catalan Cuyuca de Catalan Ay, ay, ay Música Cuyuca de Catalan Cuyuca de Catalan Cuyuca de Catalan Gracias.